Bienvenidos a nuestra capacitación especializada. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales en el área de Contabilidad, Impuestos, Costos y Finanzas. Estos son los temas que abordaremos en esta capacitación. ¿Quiénes la presentan? Inscripción al RS ¿Dónde se presenta? ¿Cuándo y cómo se presenta? Información contable Puntos finos Si desea, puede visitar nuestra página de Internet y contactarnos para contratar un acceso a las herramientas de conocimiento en línea donde podrá tener acceso a material en PDF, exámenes, calificaciones, avances, etc. Convirtiendo esta herramienta en un programa serio de capacitación para su empresa. Disposiciones legales Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato Título primero Los impuestos Capítulo primero Del impuesto o sobrenómina En este primer artículo se detallan los pagos que en el Estado forman parte de la base de este impuesto Sueldos y salarios Tiempo extraordinario Premios Primas Bonos Estímulos e incentivos Compensaciones Gratificaciones y aguinaldos Fondo de ahorros Primas de antigüedad Tu comisiones Honorarios asimilados a administradores Comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración de sociedades o asociaciones Servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores Vales de despensa Servicio de transporte Seguros para gastos médicos o de vida Pagos por subcontratación Responsabilidad primera del patrón Cualquier otro pago por servicios personales subordinados Artículo 2 Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que realicen los pagos a que se refiere el artículo anterior Aún cuando no tuvieran domicilio en el Estado Las entidades gubernamentales también están obligadas Son responsables solidarios con los contribuyentes de este impuesto Quienes contraten o reciban la prestación del trabajo personal subordinado No obstante que el pago se realice por conducto de terceros Artículo 3 La base de este impuesto es el monto de las erogaciones realizadas por concepto de pago al trabajo personal subordinado En términos de conceptos grabados menos exentos Serán ingresos exentos Tu indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales Pensiones y jubilaciones en casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte Indemnizaciones y primas de retiro por rescisión o terminación de la relación laboral Los gastos funerarios Gastos de representación y viáticos facturados al patrón y repuestos por este Aportaciones a los distintos organismos gubernamentales de seguridad social El ahorro Siempre que se integre por un depósito por cantidad igual del trabajador y del patrón También estarán exentos Los premios por asistencia y puntualidad Siempre que el importe de cada uno no rebase el 10% del salario base Los pagos por tiempo extraordinario Cuando este no rebase 3 horas diarias ni 3 veces por semana de trabajo Y tampoco cuando estos servicios se pacten en forma de tiempo fijo La alimentación y habitación Cuando se otorguen con cargo al salario del trabajador Las prestaciones de servicio de comedor Bono de transporte Uniformes de trabajo o deportivos Festejos de convivios Becas para los trabajadores o sus familias Primas de seguros por gastos médicos o de vida Y Las despensas en dinero o en especie Cuando su monto no rebase el 40% de la unidad de medida y actualización diaria Las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales La única condición es que dichos conceptos estén registrados en la contabilidad del contribuyente La tasa histórica desde que nació dicho impuesto y hasta este año 2018 es del 2% Algunas precisiones son Declaración y pago a más tardar el día 22 Los pagos son definitivos Cuando se cuenten con varias sucursales el pago sería concentrado La inscripción en el registro estatal de contribuyentes será una sola, incluyendo matriz y sucursales 15 días para presentar avisos de cambios de situación Y por último habla de la responsabilidad en el régimen de coordinados Algunas obligaciones Solicitar su inscripción en el registro estatal de contribuyentes Llevar los libros, registros y sistemas de contabilidad como lo marca el código fiscal Presentar la declaración anual informativa Y también la corresponsabilidad sobre el régimen de subcontratación y la obligación De presentar la declaración informativa trimestral Tanto quien contrata como quien recibe el servicio En este artículo se establecen los procedimientos y alcances Que podría tener la autoridad Secretaría de Finanzas y Administración de Guanajuato Para determinar y cobrar diferencias con cargo al contribuyente Alcance para comprobar las estimaciones En tiempo Y también nos habla de un estímulo Que puede otorgar el gobernador del estado A través de disposiciones de carácter general Para aquellas empresas que participen activamente En la investigación científica y tecnológica ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y? ¿Cómo se presenta? Se presenta en la página de Secretaría de Finanzas de Guanajuato ¿Cuándo se presenta? En los plazos establecidos Ya se de forma mensual o anual Según corresponda Podemos resumir la presentación de la declaración en 10 sencillos pasos Ingresar RSI CIP Confirmar datos fiscales Seleccionar obligación Nóminas elegir Ejercicio Mes y tipo de declaración Llenar los montos pagados Llenar el total de conceptos exentos Realizar el cálculo Descargar la declaración Descargar la línea de captura Y realizar el pago correspondiente Registrar las pólizas de Costo y o gasto Provisión Con fecha de cierre La póliza de pago Aquí se ofrece un ejemplo del llenado de la declaración informativa anual Donde se informe lo siguiente Por cada mes Número de empleados Monto total de los pagos efectuados por mes Base del impuesto total del impuesto efectivamente pagado por cada mes En las declaraciones vigentes a la fecha en que se presenta esta informativa Ofreceremos algunos puntos fijos estudiando los artículos referentes en la resolución miscelánea fiscal para el estado de Guanajuato Publicada en diciembre de 2017 Los contribuyentes que no cuenten con domicilio fiscal dentro del estado de Guanajuato y realicen erogaciones por concepto de este impuesto de manera temporal deberán solicitar su inscripción al REC señalando como domicilio el establecimiento en donde se lleven a cabo sus actividades dentro del territorio del estado Para efectos del artículo 4, fracción 9 de la Ley de Hacienda, premios de puntualidad y asistencia Se entenderá como salario base el que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo Debiendo entenderse que por el excedente del 10% del salario en referencia se pagará el impuesto Los contribuyentes y responsables solidarios señalados en el último párrafo del artículo 2 de la Ley de Hacienda Régimen de subcontratación Deberán presentar la declaración informativa a que se refiere el artículo 7bis de la ley citada De manera trimestral a más tardar el día 22 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente a través de la informativa ¿Cómo dar de alta al responsable solidario en la informativa trimestral? Responsable solidario es el contribuyente que recibe el servicio de tercerización Se deben ingresar datos del acta constitutiva, registro público, domicilio Y objeto social Registro público, como se mencionó Domicilio Y se elige la obligación trimestral nóminas El llenado en 10 pasos Seleccionar Ejercicio Trimestre y tipo de declaración Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de conclusión Descripción de perfiles Puestos o categorías Tipo de personal Operativo Administrativo o profesional Número estimado mensual de personal Ubicaciones Envío Descargar a CUSE Y a continuación y ejemplo del llenado Concluimos esta capacitación con algunos puntos finos Haciendo referencia a la Ley Federal del Trabajo Hablando del tema de tercerización o subcontratación de personal Los primeros artículos nos hablan de los requisitos de fondo y forma Esto ayudará a definir la materialidad de la que nos habla también el Código Fiscal de la Federación Los últimos artículos nos hablan de sanciones económicas y penales cuando se incurren en cumplimiento de la ley Agradecemos mucho su confianza A través de nuestra plataforma podrán inscribirse para tomar un examen y guardar en el expediente personal una calificación referente a este y otros temas